Otro vídeo por aquí y es que el capítulo 64 de Dragon Ball Z Takai nos está dejando muchísimas sorpresas en el día de hoy, lo tenéis en Anime Box, vale, para disfrutarlo a tope, pero es que, bueno, tenemos aquí a Bulma, que ya sabéis que la está doblando Gracia Comitre, está haciendo un trabajo impresionante, la verdad que se ha hecho con el personaje de una manera espectacular, y nos ha dejado aquí un regalo que hay que compartirlo con todos vosotros, así que bueno, yo lo doy al play y ya vosotros decidís. ¿Qué os parece esta actuación de Gracia? Lo dejamos ahí, bueno, y ya hablando también a Anacremades en su goán, que es increíble, como siempre. Bueno, los pelos de punta aquí con Gracia, ole ahí, qué grande.